Azul pavo. Azul pavo. Azul rey. Azul rey. Negro. Se lo voy a volver a repetir. De qué color... Marado, marado. Se lo voy a repetir. De qué color son las mangas del chaleco blanco de Napoleón. ¡Rosa! 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 Sí. ¡Rosa! ¡Rosa! Azul pavo. Mira, maestro. ¿De qué color es el chaleco blanco de Napoleón? ¡Blanco! ¿De qué color son las mangas del chaleco blanco de Napoleón? ¡Campé! ¡Campé! Ya lo dijo, maestro, blanco.